El IBEX 35 cierra por encima de los 11.000 puntos, algo que no sucedía desde agosto de 2015 con una revalorización del 1,62%. Todo ello en un día en el que el resto de bolsas europeas también se ha comportado de forma positiva con el PSI 20 portugués al frente. Toda esta subida ha sido posible gracias a la revalorización que ha vivido la banca europea después de que la Reserva Federal de Estados Unidos comunicase ayer que va a seguir con su política de subida de tipos a lo largo del año. En cuanto a los valores más destacados de la sesión han sido CaixaBank que se ha revalorizado un 3,86%, Banco Popular y Bankia. También han destacado las subidas de Red Eléctrica, Banco Sabadell y Viscofan. Mientras que los pesos pesados del selectivo español también han subido con fuerza y BBVA ha sido el valor más alcista de entre estos valores con una subida del 2,15%. En cuanto a las caídas destaca el comportamiento que ha tenido ArcelorMittal con una caída del 1,36%, técnicas reunidas y Repsol. Precisamente la petrolera ha presentado sus resultados del primer trimestre con un beneficio mejor de lo esperado hasta los 689 millones de euros. Cabe destacar también que mañana presentará sus resultados trimestrales Banco Popular y en un día este jueves en el que también se han conocido los datos de paro. En concreto ha registrado la mayor reducción mensual de la historia. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com